Lo más aterrador sobre estas películas es la recepción que tuvieron. ¡Bienvenido a Watch Mojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de las películas de terror que fracasaron en taquilla. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las películas de terror que fueron masacradas en taquilla. No consideramos a las películas que recibieron reseñas mixtas, pero que aún así hicieron algo de dinero como Mother de Darren Aronofsky. 10. Village of the Damned Cuando The Midwich Cuckoo de John Wyndham se adaptó por primera vez para la pantalla grande en 1960 bajo el título de Village of the Damned, las ganancias fueron respetables, fue alabada por la crítica e incluso motivó una secuela. Tristemente, no podemos aplicar ninguna de esas afirmaciones, para este remake de 1995, el cual fue más que decepcionante considerando que fue un proyecto de John Carpenter. Solo logró recaudar 9.4 millones de dólares en Estados Unidos de sus 22 millones de presupuesto y fue atacada por la crítica al ser un remake sin mayor mérito propio. La película obtuvo una nominación al Razzie y John Carpenter la ha calificado como una simple obligación contractual y nada más. 9. Alone in the Dark Era inevitable. Por lo menos una película de Uwe Ball tenía que entrar en la lista, y de sus cintas ampliamente detestadas, sin duda sobresale esta adaptación de un videojuego. ¿Por qué? Bueno, para empezar, su calidad mediocre y su vaga aproximación al material de origen molestó a los fans de la franquicia de videojuegos. Y no solo quienes estaban familiarizados con el material de origen odiaron a la película, los críticos la consideraron como una de las peores películas jamás hechas. Solo recuperó 10.4 millones de dólares de su presupuesto de 20 millones. Desafortunadamente, tuvo éxito en el mercado de DVDs y por eso obtuvo una secuela en 2008. Número 8. Slyther. Antes de forjar su nombre en el MCU con los primeros dos volúmenes de Guardians of the Galaxy, James Gunn creó este excelente título de terror sobre un parásito alienígena y su retoño similar a una babosa. Divertida, escalofriante, original y con un reparto sólido que incluye a Nathan Fillion, Elizabeth Banks y Michael Rooker. Slyther fue bien recibida por los críticos y por los entusiastas del terror. Desafortunadamente, la gente no fue a verla por alguna razón. Aunque fue hecha con un presupuesto modesto de 15 millones de dólares, ni siquiera pudo recuperar su inversión. Número 7. Willard. Para el cinéfilo promedio, Crispin Glover probablemente es más conocido como el tipo que olfatea pelo en Charlie's Angels o como George McFly en Back to the Future. Pero dentro de los círculos de terror, él es mejor conocido por su papel en este subestimado remake de terror sobre un rechazado social que entabla amistad y entrena a ratas. La película no fue exactamente elogiada por la crítica, pero fue razonablemente bien recibida. La interpretación de Glover como el protagonista también sobresalió, obteniendo una nominación en la categoría de mejor actor en los premios Saturn. Desafortunadamente, eso no se tradujo en ventas de boletos en taquilla, quedándose 11.5 millones de dólares corto de su propio presupuesto. Número 6. Fear.com. Era a principios de los 2000. El internet ya había pasado su fase introductoria y estaba en el proceso de convertirse en la fuerza omnipotente que es hoy en día. En otras palabras, era la base perfecta para una película de terror. Aunque tenía similitudes a ciertas películas tecnófobas que le precedieron, como Videodrome y Ringo, Fear.com carecía de los argumentos para respaldar toda la violencia exagerada. La película tiene un gran estilo en ocasiones, pero no lo suficiente para compensar a un guión fundamentalmente defectuoso. Fue una coproducción entre compañías de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania que costó 40 millones de dólares, y solo pudo recuperar 18.9 millones. Número 5. The Rage. Carrie 2. Honestamente, no debería haber importado que esta película solo quería capitalizar el éxito de la original. Así son la mayoría de secuelas de terror. Solo por la virtud de tener a Carrie en el título, esta película debería haber sido capaz de generar buenas ganancias, pues Carrie es una de las películas más icónicas en la historia del género. Incluso con Amy Irving retomando su papel como Sue Snell para crear algún tipo de conexión legítima, la película fue una pálida imitación de su predecesora, y la audiencia claramente pudo notarlo. Carrie 2 solo logró recaudar 17.8 millones de dólares de su presupuesto de 21 millones. Número 4. Virus. Puede que esta película sea la mejor adaptación de un cómic de ciencia ficción y horror de la que jamás habías escuchado. Incluso se planeó toda una línea de juguetes alrededor de ella. La película también tenía un videojuego preparado. Con Jamie Lee Curtis en el papel protagónico tenía lo suficiente para atrapar la atención de los espectadores. En papel sonaba como una premisa entretenida. Una forma de vida alienígena llega a la Tierra con los planes de conquistarla a través de la extinción humana. ¿El resultado final? Bueno, los efectos visuales fueron una maravilla, pero hasta ahí. La película fue duramente atacada por la crítica y recaudó poco más de 30 millones de un presupuesto de 75 millones de dólares. Número 3. Grindhouse. Realmente apreciamos lo que Robert Rodríguez y Quentin Tarantino intentaron hacer aquí. Rendir homenaje a las películas de cine B y de explotación de antaño. Estos títulos eran baratos y servían como el hogar del tipo de cine que pasa directo al pago por ver en estos días. El concepto de una película doble también está prácticamente muerto en la actualidad, pero para los cineastas nostálgicos como este par, aún tenía algo de encanto. Aunque los cinéfilos apreciaron su estreno, no resonó con la mayoría de espectadores. Con un presupuesto combinado de 53 millones de dólares y a pesar de sus reseñas positivas, Death Proof y Planet Terror solo lograron recuperar 25.4 millones. Número 2. Psycho. Esta es otra rareza en la historia del cine de terror. Aunque los remakes son algo común, estos usualmente intentan reinterpretar el material. Cuando Gus Van Sant decidió revisitar esta historia clásica de Hitchcock, él escogió rendir tributo a la original repitiendo la toma por toma, solo con un reparto diferente y a color. Al igual que Carrie 2. Uno podría pensar que cualquier remake de una película clásica atraería a las masas, pero al final la oda de Van Sant a la original alejó a las audiencias y solo pudo recuperar 37.1 millones de dólares. Número 1. Event Horizon. Esta película se ha convertido en una especie de clásico de culto dentro del género de terror y ciencia ficción, pero con un presupuesto de 60 millones de dólares y una recaudación doméstica de 26.7 millones, vaya que fue un fracaso. Con Sam Neill y Laurence Fishburne a bordo y con el mató Paul W. S. Anderson en la silla del director, Paramount tenía altas expectativas. En ese tiempo, Anderson acababa de lanzar Mortal Kombat, que demostró ser un éxito en taquilla. Para su siguiente acto escogió a Event Horizon, y bueno, luego del infierno de la postproducción, no pudo salir del hoyo negro. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.